El dirigente del Real España, Mario Verdial, fue ultimado la tarde de este jueves en el Calambia, Nueva Cortés. También fueron asesinados su guardaespalda y un conductor de mototaxi, identificado como Carlos Giovanni Palense, de 22 años, quien murió por una bala perdida resultado de la balacera ejecutada contra Verdial. Bueno, según manifestaciones de las personas que se encontraban cerca de los negocios que están en ese lugar, son alrededor de tres individuos por cada vehículo, podríamos estar hablando de seis vehículos que participaron en este hecho. Los testigos les comentaron que los criminales andaban encapuchados, ¿qué tipo de armas? Bueno, los testigos no hablan mucho, pero sí difieren de que dos individuos bajan y los otros individuos se quedan en los vehículos. El empresario regresaba de Elcalán de sus empresas de avicultura y porcicultura hacia San Pedro Sula. Tras ser abatido a balazos, siguió manejando su vehículo, pero la gravedad del hecho hizo que perdiera el control y fuera a caer a un Quinel de la zona, quedando el cuerpo del empresario dentro del automotor. Según informe preliminar, los hechores se conducían en dos vehículos, un Honda Civic color negro y el otro del mismo modelo, pero de color gris, desde los cuales dispararon al empresario San Pedrano. Recordemos que el señor Mario Verdial tenía una granja avícola en este sector de lo que corresponde al Marañón-Calán, podemos definirle que le venían haciendo un seguimiento. Al llegar a esta intersección de lo que corresponde al boulevard en la calle de la salida del Marañón, fue cuando lo interceptan y así mismo pues es porque él, desde el momento que llega a la intersección, él por salvar su vida, le emprende, de repente él aceleró su vehículo, producto de las heridas, pues pierde el control. Al menos 50 casquillos de bala fueron encontrados en la escena del crimen. Al parecer fueron seis individuos que participaron en el hecho sangriento. Las autoridades descartan asalto o robo de vehículo. Además, anunciaron que tienen dos equipos de reacción tratando de dar con el paradero de los responsables. Para 11 Noticias, Judit Reyes.